bienvenido bienvenida a tu canal de idiomas rd hoy le traemos un vídeo muy chulísimo de español a creol si no te has suscrito en el canal te recomiendo que lo hagas ahora mismo y compartas nuestro vídeo en las redes sociales bienvenido bienvenido a chanel la gente ya no puede poner un vídeo que tiene el portón que tiene interés de español a creol no sueto su poco abone a chanel la pou fe sa kouña pa blye tou aktiviti kloch la pou ka jen vídeo nou yo otomatikman nou lagon vídeo pou li ka monte sou vídeo algunas palabras y frases utiles para la konstrucción kek mo ak frases y tsil pou konstrucción algunas palabras y frases utiles para la konstrucción kek mo ak frases y tsil pou konstrucción mescla motie mescla motie se acabó la mescla motie a fini hilo fice el hilo fice el filo fice el fil flora el hilo la chef fice la flora el hilo la chef fice la barriga barriga fe barriga fe cortame un pedazo de barriga coupé yo mo sou fe pou mwén cortame un pedazo de barriga coupé yo mo sou fe pou mwén piko 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 a ga un oyo aquí kon el piko fe yontrula ak piko a a ga un oyo aquí kon el piko yo aquí con el pico sea yo tú la pico a tabla planche tabla planche clava bien la tabla clou de plancha bien clava bien la tabla clou y plancha bien escalera escalier escalera escalier mira arriba de la escalera gade en la escalier mira arriba de la escalera gade en la escalier graba grabier graba grabier échale mas graba mete plis gravier échale mas graba mete plis gravier madera boya madera esta madera está podrida, boisa puri, clavo dulce, clavo dulce, clavo dulce, buscarme 4 clavo dulce, chercher 4 clavo dulce, buscarme 4 clavo dulce, buscarme 4 clavo dulce, clavo dulce, clavo dulce, clavo dulce, no grave esta vaina con el clavo acero, no grave esta vaina con claro acero, pa clou de bagay sa a clou beton, arena, sab, arena, sab, esa arena tienes muchas piedras, sab, 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 sab Ponga la escuadra en la esquina. Mete ekea. Pala. Pela. La bala pala cuando termine. La ve pela leo fini. La bala pala cuando termine. La ve pela leo fini. Bloque. 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 Dame un bloque entero. Ban mi un bloque entier. Dame un bloque entero. Ban mi un bloque entier. Nivel. Niveau. Nivel. Niveau. Donde esta el nivel? Kote nivo aye. Donde esta el nivel? Kote nivo aye. Plana. Ti wel. Plana. Ti wel. Un albañil siempre tiene su plana. Cinta. 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 Met. Tiene que medir la mesa con una cinta. Udwe mezire tabla avek yon met. Tiene que medir la mesa con una cinta. Udwe mezire tabla avek yon met. Martillo. 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 Mato. Traeme el martillo para crabar la puerta. Potema toa pumwen pumka klure potla. Traeme el martillo para crabar la puerta. Potema toa pumwen pumka klure potla. Sedazo. Krib. Sedazo. Krib. Hay un hoyo en el sedazo. Geyon trou nan kribla. Hay un hoyo en el sedazo. Geyon trou nan kribla. Tabla. Planche. Tabla. Planche. Klaba bien la tabla. Klure planche la bien. Klaba bien la tabla. Klure planche la bien. Usa el trillo para emparejar la habitación. Utilise la toa punible chamna. Usa el trillo para emparejar la habitación. Utilise la toa punible chamna. Cemento. 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 Necesito cemento para empezar la mezcla. Mwen bezwen cement poum komanse motyeya. Necesito cemento para empezar la mezcla. Mwen bezwen cement poum komanse motyeya. Komen cemento. Komen cemento. Komen cemento. Institu föterla. Komen-sudo. Komen cком-komanse viejo. Komen cemento. Komen cemento. Tилась 마음. Gracias por ver el video.